En este video vamos a empezar a entrar en el tema de normas de la calidad agroalimentaria. Vamos a ver algunas de ellas y generalidades en el transcurso de esta clase y la semana próxima van a abordar con la ingeniera Judith Lambir algunas normas y herramientas, pero específicas de la industria de alimentos, no de la producción primaria. Entonces, ¿qué es una norma? ¿Qué entendemos por norma? Y en realidad la norma surge como resultado de una actividad de normalización. En realidad es un documento que establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado. Según la norma Iram de nuestro país, es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que establece para usos comunes y repetidos reglas, criterios o características. Es decir, en la norma tenemos descrito las características, lo que debe cumplir ese producto o ese servicio según el fin para lo que fue realizado. Y menciono que según Iram es un documento establecido por consenso porque todas las normas que se hacen miran, ¿cómo es la metodología? Primero se convoca a un comité de expertos, ¿sí?, de distintas profesiones, pero que conozcan de la temática. Ahí se trabaja la norma y a partir de ahí, una vez que ya hay un borrador bastante, digamos, aceptado en la comisión, se llama consenso público. O sea, se publica en la web y cualquier persona puede entrar y puede dar su opinión. Por eso habla que es un documento establecido por consenso, pero además aprobado por un organismo reconocido, que en este caso sería Iram. Existen distintos tipos de normas, ¿sí? La organización modelo de comercio distingue tres tipos de normas en función de quién la define o la establece. Entonces, así tenemos. Normas específicas de una empresa, o sea, hay empresas que dictan sus propias normas de calidad. Hay normas colectivas o nacionales, ¿sí? Ya son normas a nivel país, relacionadas tanto a producción primaria, agropecuaria. Y después hay normas internacionales, como por ejemplo las normas ISO 9000, son normas internacionales, o las normas Global Gap. Ahora en pantalla estamos viendo algunos ejemplos de estas normas. Por ejemplo, Nature Choice, que es de la empresa Tesco, o Filiers Qualité, que es de la empresa Carrefour, ¿sí? Estas son normas específicas de esa empresa. ¿Qué quiere decir? Que los productos de esa empresa se rigen por una norma realizada por la misma empresa, o sea, o mejor dicho, la empresa le dio el trabajo a alguien que sabe de normas para establecer estas normas de calidad. Como normas colectivas o nacionales, por ejemplo, tenemos las normas de garantía de alimentos del Reino Unido, ¿sí? O los Freedom Food, también del Reino Unido. Bueno, hay distintos ejemplos que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Son normas de un país, ¿sí? Y después las normas internacionales, como decíamos, ya transcienden en un país, tienen reconocimiento internacional, son referentes internacionales, y ahí tenemos como muy importantes las Global Gap y las IFS. Ya en el transcurso de esta materia, nos vamos a adentrar también en las Global Gap. Entonces, las normas no solo nos especifican los resultados que usted debe alcanzar, o sea, qué calidad tiene que tener un producto o un servicio, sino que establece de alguna manera cómo llegar a ese resultado. Y esto es interesante, porque al establecer cómo ayuda a estandarizar el proceso. ¿Y qué es esto de estandarizar el proceso? Que siempre se haga de la misma manera. Como decíamos antes, ¿para qué? Porque si siempre lo hacemos de la misma manera, el resultado es el mismo. Pero además, de esta forma, es más fácil detectar fallas en el proceso. Entonces, esto es interesante de las normas. Que de alguna manera establecen un conjunto de reglamentos sobre la manera de alcanzar determinados resultados. Decíamos que podía haber normas voluntarias y normas obligatorias. Del lado izquierdo de la cien minas tenemos algunos ejemplos de normas voluntarias. Por ejemplo, el HACCP es voluntario en el mercado local, salvo para los frigoríficos, por ejemplo, que tienen que tener HACCP implementado. Y hay algunos que son obligatorias. En la Argentina tenemos la resolución Grupo Mercado Común, el Código Alimentario Argentino y la resolución Ciudad. ¿Qué está pasando a nivel mundial en general? Todos los países tienen normas obligatorias, reglamentos o resoluciones obligatorias y tienen voluntarios. Lo que está pasando es que cada vez se incorporan a estas normas obligatorias, aspectos, puntos, sistemas de los voluntarios. Tal es así que el Código Alimentario Argentino, por ejemplo, si bien no dice que el HACCP sea obligatorio, ya incorporó los siete principios del HACCP en Código, por ejemplo. Y Global Gap, que son buenas prácticas para la producción primaria. El Código Alimentario no ha introducido ni dice que la Global Gap sea obligatoria, pero ya hay protocolos de buenas prácticas para fruta y hortaliza dentro del Código, lo cual es obligatorio. Entonces, tenemos una calidad obligatoria en Argentina, una de ellas, decíamos que es el Código Alimentario Argentino, donde están todas las disposiciones higiénico-sanitarios, dermatológicas y de identificación de los alimentos que se producen y se comercializan en el país. Este código alimentario es de acceso libre, si ustedes ponen CA en la página web, van a encontrarse con el código y con todos los capítulos. Si ustedes están viendo en pantalla los capítulos del código, haciendo doble clic en cualquiera de ellos, van a tener todas las características de esos alimentos, las determinaciones que se le pueden hacer, van a tener todos los valores importables, bueno, listo a todos. Ahora, ¿cuáles son las normas en general, más allá de voluntarias o obligatorias, que se deben implementar en un sistema agroalimentario? Y ahora estamos viendo en pantalla cuáles son las normas para los alimentos, que difieren de las normas, por supuesto, de las industrias automotrices o de los servicios. ¿Por qué? Porque los alimentos, además, tenemos que incorporar el factor inocuidad. Entonces, tenemos en un primer círculo más pequeño las buenas prácticas agrícolas, pero en realidad se ven agropecuarias, ¿sí? Que son para la producción primaria y, en términos generales, son voluntarias, salvo, como les decía ahora, para frutas y octavis. Luego, en un círculo más grande que contiene de las buenas prácticas agropecuarias, están las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura. Estas son específicas para las industrias, ¿sí? Donde se procesan o manipulan alimentos. Luego tenemos el HACCP, que es el Hazard Analysis Critical Control Form, o análisis de peligros y puntos críticos de control. Esta herramienta es muy útil para garantizar la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Se enfoca en la inocuidad de los peligros que pueden ingresar y cómo evitarlos o eliminarlos. También en nuestro país no es obligatorio, es una norma voluntaria, salvo algunos casos específicos, como les mencioné anteriormente. Y, finalmente, tenemos los sistemas de gestión de la calidad total, como el último círculo grande. ¿Por qué está uno dentro de otro? Porque, en realidad, tienen puntos en común, ¿sí? Y se incluyen. Uno, si quiere hacer HACCP en un índice, o sí, tiene que hacer BPM antes, o BPA. Entonces, tienen muchos puntos en común y están relacionados. Y todo esto tiene que tener un soporte de manejo integrado de plagas y procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. ¿Qué son estos procesos operativos estandarizados de saneamiento? Y es lo que tiene que ver con todo lo que es limpieza y desinfección de equipos, utensilios, maquinaria, instalaciones, ¿sí? Ya tanto BPM como HACCP como POES, que serían estos procedimientos, lo van a ver más en detalle en la semana que viene con JUE. Entonces, ahora, vamos a empezar a meternos en algunas de esas herramientas. Vamos a empezar por la primera de ellas, por la que más relación tiene con nuestra actividad profesional, que son las buenas prácticas agropecuarias. Y ustedes tienen dos definiciones, ambas de la FAO. La de abajo es bastante más compleja, abarcativa. Si ustedes ven, no solo tiene que ver con la imacuidad, el bienestar animal, el cuidado del ambiente, sino que también habla de procurar la viabilidad económica y la estabilidad social, ¿sí? O sea, todo eso involucra las buenas prácticas, va mucho más allá de la imacuidad. Y otra definición muy sencilla es hacer las cosas bien y dar garantías de ellas. O sea, cuando uno trabaja con buenas prácticas, no solo tiene que hacer las cosas de una manera adecuada, correcta, sino que además tiene que tener la evidencia objetiva, registro, filmación, video, certificado, digamos, la prueba de que realmente ha hecho las cosas como dijo que las había realizado o como se debe hacer. Y también, dentro de la edición FAO, ¿no es cierto?, menciona que las buenas prácticas no son conceptos aislados. O sea, no es, a ver, trabajo en inocuidad o solo en bienestar animal, sino que tiene que ver con todas las áreas que estamos viendo a la derecha de la diapositiva y que vemos que van mucho más allá del sistema productivo, ¿sí? O sea, que habla de productividad, inocuidad y calidad, sostenibilidad ambiental, pero fíjense que también hace la dignificación laboral, al comercio justo, a la organización comunitaria y la gestión empresaria. Entonces, esto, cuando hablamos de buenas prácticas, es un concepto mucho más amplio que el de inocuidad del producto, calidad de producto, o inclusive calidad de proceso nada más, sino que tiene implicancia en las personas, en el comercio, en la dignificación laboral. Y créanme que cada vez este concepto está tornando más importancia en el mundo mundial. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos que persiguen las buenas prácticas pecuarias? Y ahora pongo buenas prácticas pecuarias porque me voy a referir específicamente a las buenas prácticas en los sistemas de producción animal. Bueno, tienen cuatro objetivos, ¿sí? Uno es el cuidado de las personas, tanto los consumidores como las personas que trabajan en los procesos. Otro de los objetivos es obtener una calidad de producto. Decíamos, un producto de calidad integral, que tiene que tener calidad composicional, tiene que ser inocuo y que además, a lo largo del tiempo, sea uniforme. Pero además, este producto tiene que ser elaborado respetando el bienestar animal y el cuidado del ambiente, que son los otros dos objetivos de las buenas prácticas pecuarias. O sea que cuando hablamos de implementar buenas prácticas pecuarias, estamos hablando de trabajar en pos de estos cuatro objetivos, que además, estos cuatro objetivos, como decíamos, tienen un impacto en la comunidad, tienen un impacto en la sustentabilidad de los sistemas y tienen un impacto en las comunidades y en la dignificación de las personas. Decíamos que para trabajar con buenas prácticas, debíamos hacer las cosas bien y dar garantías de ellas. Y acá tenemos un poco los ejemplos de cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos las cosas bien? Bueno, ejemplo, con males integrados y plagas, capacitando al personal, este es un punto muy importante dentro de las buenas prácticas, mantenimiento de noquinaria, contrasabilidad. Bueno, acá podemos tener un sinnúmero de acciones que además van a estar relacionadas con el tipo de proceso que tengamos. Pero yo además tengo que poder demostrarlo. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Bueno, con procedimientos escritos. ¿Qué son los procedimientos escritos? Tengo que tener escrito cómo hacer cada paso del proceso, o por lo menos algunos pasos del proceso que sean críticos, ¿no es cierto? Para el mismo. Tengo que llevar registros. Pero para hacer registros antes tuve que hacer alguna edición acá, algún control, ¿sí? Y entonces ahí tengo que ver qué indicadores de proceso y de producto voy a estar relevando para a partir de ahí registrarlos y poder comparar y poder ver cómo estoy trabajando. También se puede incluir análisis, análisis de calidad de alimentos, análisis de productos, ¿sí? Bueno, estas son las formas de demostrar que hago las cosas bien. Y cuando hablamos de buenas prácticas, más allá de los objetivos que estos involucran, en realidad alcanzan algunos requisitos que tienen que ver con la infraestructura, con la documentación y con la capacitación.